Música No voy a llorar, que no me pasa nada, si no te quedas o te le vas No vas, ni que pueda suceder, es que te cuentes otro y un con otro sin olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo no hay que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizás un recuerdo no hay que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema y yo te voy a olvidar Música ¿Y cómo se baila en cuevas, comandos? Música 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 Yo sé que, que no me quieres ya, que resuelte me poco y que no lloras en tu vanidad Música Y sé, que me vas a dejar, que sin decirme nada, cuando despierte ya no estará Música Sé, que no voy a llorar, que no me pasarás, que te quedas o te vas Música 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 Música